Bueno, pues esta es la primera canción original que hace ya más de tres años y publiqué en Malhab. Esta canción está hecha con mucho cariño y está preparada para voces femeninas. De ahí que la interpretaran dos magníficas voces, como es la de Karim y como es la de Kitty. Yo lo acompañaba un poquito y luego con un equipo fabuloso. Y bueno, pues este fue el origen. Estos son los ojones. Si alguna vez no se corrió tu sueño, piensa en lo que aún queda por hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!